La época dorada de las barras mexicanas, aquella que iniciaría a principios de siglo y duraría quizás 10 años únicamente, 7 de apogeo y colorido, mientras que el resto ya fue con prohibiciones a las mantas, trapos, bengalas, sombrillas e incluso banderas. El color en las canchas mexicanas sufriría el primer golpe en el ya lejano 2007, esto con la prohibición de los trapos. Dura herida que se hizo más grande con el pasar de los años y sus nuevas restricciones, tales como limitar los accesos de instrumentos musicales en canchas locales y erradicarlos por completo en presencias de visita. El fútbol mexicano no es precisamente el mejor espectáculo durante sus 90 minutos y el colorido que ponían sus barras desde el equipo más grande al más pequeño era un toque especial que alentaba entrar a la zona popular, en ver el espectáculo en primera persona y hacerse parte de él era algo por lo que valía la pena pagar un boleto. Ojo, además del evento principal, que es ver a tu equipo, claro está. Dichas prohibiciones menguaron el número de integrantes en todas las barras del país, prohibidos hoy los visitantes y con el Fan ID, la liga mató a los grupos de animación de forma definitiva el color en la liga mexicana de la forma en que vemos en pantalla no volverá jamás. Los grupos de animación son cada vez más reducidos y si no hay un buen trato con la directiva no verás una manta de aliento nunca más en la cancha de tu equipo. Es por eso que traje una recopilación de los mejores momentos de las barras mexicanas, la época dorada que solo nos trae a la mente sentimientos de nostalgia y ganas de estar ahí una vez más. El vídeo está dividido en dos partes y advierto desde ya que hay equipos que aún sin prohibiciones tampoco tuvieron mucho que presumir, tales como Santos, Toluca, Puebla y algunos otros más. Sin más por decir, empezamos. Curiosamente, la resistencia es difícil encontrar buen material sabiendo que existe el aliento y el número desde hace años, a diferencia de Toluca o Santos, por lo que traje un par de vídeos de Clásicos ante San Luis y partidos contra Atlante, Cruz Azul y Atlas en la apertura 2006. ¡Chica! La resistencia es difícil encontrar buen información, la documentación. ¡Gracias! ¡Gracias! La Banda del Rojo y La Perra Brava carecen históricamente de momentos como los de la temática del video, el material similar es limitadísimo por lo que solo pude conseguir metrajes de La Banda del Rojo en agosto de 2006 en la antigua esquina de Zona Baja que tenía este grupo de animación. ¡Gracias! 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 Caso muy similar es el de Santos donde solo veremos un par de videos de la afición recibiendo al equipo en plena lucha por el descenso, posteriormente un metraje de visita en cancha de tigres invadida por los laguneros, todo narrado por Don Robert quien afirmaba que la cancha del volcán era infranqueable. ¡Gracias! 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 en que se está marcando un penal en contra de Tigres en los momentos en que se está marcando un penal en contra de Tigres y quiero que no lo ve por estar viendo allá la lumbrera y estar pensando en que podría tener alguna consecuencia ¿sabes qué? disculpenme también yo estaba viendo ya las carmeleras que tenía la gente del canto los videos que mostraré a continuación de La Sangre Azul no son precisamente la época dorada de las barras en México pero podemos darnos una idea pues se trata de recibimientos en Copa Libertadores del año 2012 torneos internacionales que permitían el color en las gradas para equipos mexicanos también la siguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y aquí están señores, les presentamos al equipo campeón del fútbol mexicano, el equipo de Monterey ¡Lan Agamnóst! ¡El Monterey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale Azul y Oro! ¡Dale Azul y Oro! ¡Dale Azul y Oro! ¡Dale Pumas, campeón! ¡Dale Azul y Oro! 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 ¡Dale Azul y O Como locales otra vez Palo, 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 bonito, palo, eh Como locales otra vez Se ve, se ve Olé, 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 olé Pepe, pepe Olé, 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 olé Pepe, pepe Dale, dale, olé Dale azul y oro Dale, dale, puma, campeón Dale, vale, olé, 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 ¡Gracias! 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 Los canarios hicieron grandes apariciones en liga y torneos internacionales, sobre todo ante los cuatro grandes mexicanos y en disputas frente a escuadras sudamericanas. Los videos que veremos a continuación son de recibimientos y o salidas en partidos de Copa Libertadores ante equipos como Banfield, Vélez o Santa Fe de Colombia, además de un aliento impresionante cuando el equipo va perdiendo 3 por 0 ante Pumas ya en el lejano 2007. Los canarios hicieron grandes apariciones, sobre todo ante equipos como Banfield, Vélez o Santa Fe de Colombia, Los canarios hicieron grandes apariciones, sobre todo ante equipos como Banfield, Vélez o Santa Fe de Colombia, Los canarios hicieron grandes apariciones, sobre todo ante equipos como Banfield, Vélez o Santa Fe de Colombia, Vélez le ganó la partida a su compatriota Miguel Ángel Russo y que en su debut ha tenido que conformarse con un empate y dejar escapar los puntos en una copa donde los puntos como local son oro. El empate sin goles se completó también por las excelentes actuaciones de los porteros de ambas escuadras, José María Bulcubasic por el Morelia y Gastón César por Vélez, los dos excelentes arqueros argentinos. El estadio Morelos de Morelia lució... ¡Cava! 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 En las sorpresas tenemos al agente Rayos, una de las peores barras hoy en día, incluyendo a la sobredosis y el comando, silenciosos y aguados a la par de los tuzos, pero esto no siempre fue así y las pruebas son múltiples y bastante fácil de encontrar. Para ellos traje recibimientos contra Atlas y América, telones gigantes y mantas, trapos y sombrillas y demás, incluso repartidos en diferentes sectores del estadio, haciendo pesar bastante su zona, la que les tocara. Es por ello que no se entiende la decadencia tan notable de aliento hacia un histórico como los hidrocálidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estos videos nos remontan a la vieja sección en la que se ubicaba la barra, trapos, mantas, bengalas y demás en recibimientos contra Morelia y Pachuca, además de que les dejo el mejor video para lo último, destacando que se trató de un partido de fase regular ante rayados. Si el video te gustó, apóyalo con un like y suscríbete, comenta si te gustaría ver una segunda parte con esta temática. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!